esa fue una ocasión de tantas donde me han confundido este mujer pero esta ocasión fue algo muy especial y pues si me dio un poco de vergüenza y no lo dije no lo dije en su momento inventé otra cosa bueno fue una de esas veces que yo me fui a piedra negras coahuila a visitar a mis tías se me nota la hoja fui a visitar a mis tíos y este me quedé en casa de una tía hay piedras negras me acuerdo que mi tía mi prima y una de mis hermanas les gustaba mucho ir a la ciudad de acuña a un bar y citó que se llamaban las camellias creo y ahí esté bailábamos tomamos cerveza y todo pero también ahí este pues si tú querías te podías ir con algún chico a un cuarto y así bien padre pues yo dije voy a ir a ver qué anda verdad pues yo no trabajaba porque pues andaba de pata de perro nomás para ir para acá no trabajaba entonces dije yo bueno pues iguales te voy a andar por ahí y si me sale un chico que me invité a dar la vuelta pues ya me voy verdad y este le quito una fuerte cantidad cuando bueno total que éste ya andábamos ahí andamos bailando muchas chicas ahí bailando muy extóticas muy así el dueño del bar la verdad no dejaba que chicas trans se fueran con chavos ahí del mismo negocio que iban a ir a consumir que se fueron a los cuartos de ahí del bar entonces pero como el dueño del bar conocía a mi hermana conocía a mi tía y conocía a mi prima y se llevaba muy bien con ellas este pues me dijo que a mí sí me iba a dar permiso si yo quería él me iba a dar permiso de que yo me metiera al cuarto con algún chico entonces yo dije ah pues genial verdad vamos a aprovechar verdad tesoros no pues estaba la noche muy así muy padre este empezaron a llegar un chorro de hombres y todo y pues que a tomar y que todo bien padre y pues si iban chicas ahí trans y se paraban ahí en la pared y nomás estaban viendo y de repente se compraban una cerveza y así pero pues como no era así como que el tipo de ambiente donde las dejaban desplayarse muy bien se iban a su bar donde era bar para chicos gays y trans y todo eso yo quería ir allá también pero yo les tenía miedo porque la verdad me ha tocado experiencias de que voy a los lugares de allá de piedras negras de acuña de así de de varios lugares de allá y las chicas son un poquito agresivas no digo que todas pero me ha tocado de que yo voy como no conozco a nadie y pues si de repente me la hacen de todas y pues a mí me da miedo me da miedo tesoros pues es que yo no soy de pleitos también me gusta pelear bueno total que ya andaba yo ahí muy coqueta bailando y todo bien padre me ofrecieron una cervecita y pues cada que me ofrecieron una cervecita pues me pagaban 10 pesos o sea la ficha era una fichera total que este fichera se oyó muy rara verdad este total que no pues andaba bailando yo ahí todo bien padre yo hablé con el dueño del bar le dije si alguien este se quiere ir conmigo al cuarto pues como tiene que ir a pagarte primero a ti le digo tú le dices pues obviamente que yo no soy mujer que soy una chica tran tornada y pues ya para que no haya ningún inconveniente ningún malentendido y que pues el cliente no me vaya a querer hacer algo y dice no esté bien total que esté pues ya andaba yo bien contenta me habían comprado cervezas bailé como la música estaba muy fuerte cuando estaba bailando con un chico pues este estaba oscurito y había luces pues no se me notaba tanto que iba a una chica tran aparte que los chavos ya tomados y todo pues nada entonces se hace cuenta que aparte yo traía mi kilo de esponjas por cada lado pues traía un cuerpazo bruto cuerpo de esponja te lo formas como tú quieras entonces este no pues ya bien padre andaba yo bien contenta baile baile todo bien fichera este me daban 10 pesos por bailar o 15 pesos o así o a veces este nomás me compraron una cerveza y yo ah no pues qué padre total que esté cuando ya andaba bailando con algún chico me decían cómo te llamas y cómo te llamas yo yo me hacía la que no escuchaba en esa ciudad y luego me decían que cómo te llamas y ya le decía yo Becky fingió se trataba de fingir la voz porque tenía miedo decía yo y yo así si me sale la voz muy masculina o sea porque de repente hay momentos que si me sale bien femenina veces que no entonces de cuenta que éste yo trataba de hacer la voz entonces cuando yo trato de fingir la más es cuando más masculina me sale entonces mejor no la fin como mejor así natural entonces después de que yo le sean de aquí y además movía los labios y la visión a y lo seguían y de dónde es yo y o sea con tal de no platicar pues de aquí la respuesta más fácil porque no le iba a decir mira yo vivo ya en tal parte que no sé que dejando de voladita me van a descubrir bueno total que si continuó la noche y todo bien padre bueno en una de esas que llega un llega un grupo de gringos a una mesa y estaban ahí tomando y luego se me quedaban viendo y se me quedaban viendo hasta que uno de ellos este me hablaba y me hablaba y ya yo no le hice caso total que éste se acercó una chica con él y le le dijo de mí le preguntó de mí y todo y que pues que quería ir conmigo al cuarto y todo este la chica va y me dice ándale el chavo ese quiere ir contigo al cuarto el gringo yo le dije ah pues perfecto entonces de cuenta que ya el gringo fue y este apagarlo de la habitación ya entre con el gringo no hablaba nada de español nada 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 entonces empezó a hablarme en inglés y que no sé qué y que no sé yo nada más decía que sí todo decía que sí cuando llegamos al cuarto este el gringo este se empezó a quitar la ropa así de voladita bien desesperado que andaba y no me quitaba la vista de encima y yo pues dije yo este que se voltee un ratito o algo para quitarme las esponjas y todo que no me vea pues yo me desabroche el pantalón y me agarré el pantalón y esponjas me agarré todo junto dije pues ahorita me lo bajo así de voladita y ya total que éste no pues el pelado este no me quitaba la vista de encima y hablando y hablando en inglés y yo pues no le entendí animal hazme cuenta que el pelado de repente el pelado me da me da el preservativo me lo da y me dice algo en inglés y lo yo le yo le decía no tú y yo el pelado me decía no tú y yo no tú hasta que el pelado estaba bien terco yo dije este este es gallina o sea este quiere que yo me ponga el de este verdad en mi lanche dije yo pero hay no o sea pues yo no quiero hacer eso igual pues ya pues que use la manita exploradora y todo bien padre dije bueno eso no tiene nada de malo pero yo dije y lo si quiere otra cosa dije hay no que nervios pues es que no o sea yo no funciona así y hace cuenta que el pelado terco yo le decía no y él me ha aferrado entonces de cuenta que pues yo no le entendía que me decía yo nada más entendía que pues el preservativo pues que yo pero yo no no sabía lo que me estaba diciendo en inglés total que nada pues dije yo pues ingesú el pelado me va a pagar este 150 dólares yo dije pues muy buenos la verdad muy buenos entonces de cuenta que puedes agarrar el pantalón con todo y todo y estás lo gastaba y cuando el gringo va a ver va viendo todo así nombre se los juro que parecies kiri gonzález el pelado se empezó a poner la ropa por todas y bien rápido bien rápido y empezó a hablar en español el estúpido dijo ay que dios te bendiga que dios te bendiga gracias gracias que dios te bendiga adiós adiós lo siento lo siento mucho decía y yo me quedé así en shock con los pantalones acá y este me quedé así yo nada más o sea me ardía la cara de vergüenza dije ay qué vergüenza entonces entendí que el pelado lo que quería era que yo pusiera el gorrito en la mesa en su en su lonche no era el mío tesoro y no el gringo se fue hablando español dije desgraciado pero si desde un principio me hubiera hablado en español no hubiera pasado esta confusión esta confusión no pues total que ya salió el gringo yo no quería salir del cuarto y yo me quedé ahí me quedé ahí hasta que dije pues tengo que salir verdad no hombre salí con un chorro de vergüenza y me fui directo con él con el dueño del bar y le dije oye le dije ay no le dije este porque no le dijiste al gringo pues que yo no era mujer y lo dijo no es que no pasa nada y que no sé qué le dije no es que el pelado le dije se asustó le dije porque pensó que era mujer le dije a la hora de la hora pues yo le he hecho mentiras obviamente no le conté las cosas como pasaron le dije a la hora de la hora pues le tuve que decir que no era mujer le dije y se enojó y se salió o sea se asustó y se salió y el dueño del bar se empezó a reír y se reíste pero bastantes empezaron a reír bastante yo por dentro hijo de la verija medio desgraciado no ya llegué con mi hermana y mi prima y todos y lo me dijeron que pasó que rápida y que no sé que yo les dije no dije es que lo que pasa es que o sea que el chico no había funcionado y que a él le inventé un rollo no les quise decir la verdad porque me dio un chorro de vergüenza y hace cuenta que no o sea fue algo bien desagradable así que cuando después éste me dijeron sabes que es que lo que tú hubieras hecho es que hubieras usado una toalla sanitaria le hubieras puesto este cuando quieras pasar como mujer me dijeron cuando quieres pasar como mujer agarras una toalla sanitaria le pones bastante labial rojo te la colocas y cuando un chico este piense que eres mujer y todo y que tú quieres ocuparte como mujer pues este ya le enseña la toalla sanitaria sanitaria y ya o sea le dices no pues por ahí no puedo así que por allá si puedo y ya o sea te ocupas con el chico y ya te paga y te ocupas como una mujer pero pues yo no sabía esos trucos y aparte pues yo nunca le entendí al mendigo gringo así que me urge unas clases citas de inglés bueno esa fue la historia del día de hoy tesoros les voy a mandar saluditos para alejandro monterrey saludos para mi amiguito alejandro monterrey para tiago rey albiazuc samaniego francisco flores pérez del paso texas mister e junior anel castañeda griselda morales para brisy tadeo boca negra de ciénaga de flores para francisco javier cruzarate para norma science para la familia ruiz hernández de ciudad anáhuac nuevo león saludos de ciudad anáhuac ana paula mendoza luis de la cruz danimar de colombia luisa rodríguez rafa chávez de pasadena california el bendecito gongra anna salcedo carlos el viejo marquez samanda arvieto para jose mendoza para suje zarate de veracruz para ruth maya para mario hernández de ciudad acuña acuña de ahí es la historia para manuel javier para lucas moldes de argentina para héctor presas de guadalupe nuevo león de la colonia unidad piloto y para francisco guerrero bueno ahí quedaron los saludos tesoros bye cuídense su lonche madre anna titán